¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro resumen imparcial de Noticiero Venevisión. La saluda a Guales Camansi. Comenzamos. En emergencia se declararon todas las asociaciones de panaderos del país asociadas a la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines. Los agremiados solicitan al Gobierno Nacional la distribución de la materia prima para garantizar la producción del pan. Con la participación de expertos en el área, la Fiscal General de la República instaló el Encuentro Nacional Prevención es Seguridad Ciudadana. Como parte de la semana aniversario de Acción Democrática, Américo Martín y Germán Carrera Damas dictan conferencia en la Cátedra Alberto Carnevali. Con nuevas obras de infraestructura y dotación de equipos y laboratorios comenzará el nuevo año escolar el próximo lunes 15 de septiembre. Esto lo informó el Ministro de Educación Héctor Rodríguez. Como parte de los actos conmemorativos de los 485 años de la Fundación de Maracaibo, la Alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales entregó la orden al mérito 8 de septiembre a distintas personalidades del municipio. La Ministra de la Salud Nancy Pérez encabezó una mesa de trabajo con representantes del sector salud y farmacéutico con el propósito de que los medicamentos lleguen a todos los anaqueles del país. Un profesor de inglés fue asesinado de dos disparos en la cabeza presuntamente para robarlos. El crimen ocurrió en la urbanización Cebucán, aquí en Caracas. En Chile continúan las investigaciones para dar con los responsables del atentado con bomba que dejó 14 personas heridas. Jorge Luis Ramos Riera, de 36 años, fue el venezolano que resultó herido en el atentado terrorista ocurrido ayer en la ciudad de Santiago de Chile. Un extraño virus respiratorio ha enviado a cientos de niños a los hospitales de Missouri y el Medio Oeste de Estados Unidos. Hasta los momentos, autoridades desconocen las causas. A 197 aumentó el número de fallecidos por las fuertes inundaciones que afectan desde hace una semana diferentes regiones de Pakistán. Investigadores holandeses afirmaron que el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que cayó en el este de Ucrania, se desintegró en el aire tras ser impactado por numerosos objetos que penetraron el avión a gran velocidad. Veamos qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos de Estrellas. Federica. Amigos, buen día para todos. Los diseñadores venezolanos Carolina Herrera y Ángel Sánchez brillaron en la Semana de la Moda de Nueva York 2014, en la que en primera fila disfrutaron nuestras Miss Universo, Dayana Mendoza, Estefanía Fernández y María Gabriela Isler. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Así será, Federica. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Sigan disfrutando de nuestra programación y nos vemos en un momento. ¡Gracias!